¡Estupendo! ¡Súper estúpido! ¡Súper estúpido! ¡Súper estúpido! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Estupendo! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Súper estúpido! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Súper estúpido! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Estupendo! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Estúpendo! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Hola amigos! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Hola amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Súper estúpendo! ¡Estúpendo! ¡Hola, amigo! ¡Vamos a pasar el día! ¡Hola, amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Hola, amigo! ¡Vamos a pasar el día juntos! ¡Súper estúp-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú-ú! ¡Súper estúpid! ¡Súper estúpid! ¡Súper estúpid!